Solo me gusta pasear si tu cuerpo me acompaña Solo me gusta descansar solo cuando tu me abrazas Y es algo que se mete en mi cuerpo, ya no lo puedo controlar Parece veneno, veneno que tu me das Y ya no se donde estarás, no se si bien eso te va Si esto me espera, me hace mal, mal, mal Por aquí sigue todo igual, lo único que tu no estas Y tu ausencia ya se nota, ya se nota, ya se nota Ya se nota, ya se nota Por eso vida mía te escribo todos los días Te escribo desde lejos pero te siento cerca Te dejé media poesía para ver lo que pondría Seguro que un bonito final, seguro que un bonito final Palma, 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 palma Contigo podría volar bien tomado de tu mano Contigo el miedo se me va, me siento bien seguro a tu lado Y es algo que se mete en mi cuerpo, ya no lo puedo controlar Parece veneno, veneno que tu me das Y ya no se donde estarás, no se si bien eso te va Si esto me espera, me haces mal, 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 mal Por aquí sigue todo igual, lo único que tu no estas Y tu ausencia ya se nota, ya se nota, ya se nota Ya se nota, ya se nota Por eso vida mía te escribo todos los días Te escribo desde lejos pero te siento cerca Hoy no te dejé media poesía para ver lo que pondría Seguro que un bonito final, seguro que un bonito final Por eso vida mía te escribo todos los días Te escribo desde lejos pero te siento cerca Hoy no te dejé media poesía para ver lo que pondría Seguro que un bonito final, seguro que un bonito final Chau 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 Gracias por ver el video.